Bienvenidos al anecdotario de la Kings, no puedo creerlo, por fin puedo volver a decir ganamos Si, el peluche Caligari ganó Si has estado debajo de una piedra en los últimos días, no me has estado siguiendo y no has visto mi drama Pues resulta que tengo un equipo de fútbol que queremos muchísimo, que damos todo por él Y que no se le había dado el resultado en este segundo split, en esta segunda temporada que se está jugando De todo el torneo hasta antes de este domingo, solamente habíamos ganado un partido en shootouts Y este partido pasado, por fin lo ganamos con todas las de la ley, 4 a 2 5, 4, 3, 2, 1 ¡Vamos! ¡1, 2, 1! ¡1, 2, 1! ¡1, 2, 1! mucha, mucha ilusión, mucha, mucha alegría, mucha, mucha frustración, mucha, mucha tristeza, wey. Todo está junto y todo sucede en un mismo partido. Entonces, con ese licuado de emociones, pues bueno, lo que te traería de recompensa mínimo es tener el triunfo al final del partido, ¿no? Y no solamente se vive en esos 40 minutos de juego, sino se ha vivido desde hace meses que estamos planeando esto, se vive durante la semana, que estamos dándole vueltas para saber qué hacemos nuevo para que esté chido para los jugadores y para que se la pasen bien y para que tengan todos los elementos que necesitan para que puedan jugar chido y para que esté todo lo que sea de nuestra parte, que está en nuestras manos, que podamos darlo. El punto es que, pues, no se había dado, wey. Y lo hemos repetido hasta el cansancio también. No se habían dado los resultados, a pesar de que la gente pueda juzgar de forma muy radical las cosas como que no sirvían mis jugadores, como que no servían mis directores técnicos, no servía nada de lo que habíamos hecho ninguna de las elecciones que hicimos. Spoiler alert, le ganamos al primer lugar. Entonces, así como que digas, muy errados en la elección y muy inútil todo el entrenamiento y toda la pasión y todo el profesionalismo que le han dado a mis jugadores, no ha sido. No ha sido para nada inútil y para nada equivocado. Pero, como se los dije, somos el único equipo que empezamos prácticamente de cero. Nos deshicimos de todos los jugadores pasados para empezar desde cero. Por las razones que ya les hemos dicho, pero que son las correctas, que lo volveríamos a hacer una y mil veces. Porque se necesita gente que tenga palabra, que tenga honestidad, que puedas ver a la cara sin que te voltees y te den una puñalada. Se necesita eso y es lo que buscamos y encontramos con este grupo de jugadores que por fin ganaron. Y digo por fin ganaron, que por fin se les hace justicia en la cancha, que por fin se les hace justicia en el resultado. Porque tienen una calidad futbolística cada uno de ellos, además de ser a toda madre que me caen poca madre, que son un gran grupo de seres humanos, de personas, de hombres, que son chidos, güey, que neta me caen muy bien todos, güey. Además de eso, están cabrones futbolísticamente hablando. ¿Qué les voy a decir de mis jugadores? Pero son mejores que cualquiera de los que estén jugando en la Kings League. Así lo creo y así lo demostraron justamente este domingo. Pero a veces al pinche fútbol es súper caprichoso. Y no quiere decir que todo lo demás que se haya hecho haya sido una pérdida de tiempo. Yo creo y quiero pensar que el peaje que tuvimos que pagar sobre este inicio del split, ya lo hicimos. Que si teníamos que pagarle al destino, a lo que sea, estas primeras derrotas y esta frustración, ya hicimos y ya cumplimos con nuestra cantidad de errores. Y ahora viene la nuestra. Eso es lo que quiero pensar. Porque se lo merecen mis jugadores. Porque ellos son los que meten los goles, los que hacen las asistencias, los que se rompen la madre, los que hacen las paradas, los que roban el balón y los que sudan la camiseta. Y de ellos fue el triunfo. Pinche rascón, me pide perdón, dice que es suya. Cambiamos de director técnico, llega Kike Esqueda. Y no quiere decir que todo el trabajo de Chevo se haya echado a la basura. No, güey. Sirvió un chingo. Pero ahora viene con una nueva visión, Kike. Con una visión de ser tan experto en el formato ya, por haber estado en el primero. Y bueno, todo ayuda. Se mueve la energía, se mueven los jugadores, se mueven la estrategia, el parado táctico. Inclusive también, pues obviamente la actitud y todo ese coraje y frustración que viene encaminado, tiene como resultado justamente esto. Dieron un juegazo todos, güey. Lo platicamos mi carnal y yo. Y decíamos, no mames, ¿quién es el MVP de este partido? Está cabrón, güey. Todos jugaron muy bien. Se rompió la madre Van Ranking. Leal hizo unas jugadas que nunca había hecho. Ciprián tiene una confianza barba en sí mismo. Pinche mojica. A pesar de que ahí le hicieron dos goles en el uno contra uno. Todavía, imagínense, teniendo ese par de descuidos de concentración. A pesar de eso, fue factor. Estrelló tres postes, güey. Tres balones al poste. Metió dos, pero pudo haber metido cinco, cabrón. O sea, lo hizo muy, muy bien. Mi carnal metió el penal presidente. Estuvo de huevos. Nos la pasamos cabronsísimo. ¡Gol! ¡Gol! Felicidades a todos los jugadores. Este triunfo es por ustedes. Y para la afición. La afición ha sido también una cuestión fundamental de lo que hemos vivido durante estos dos splits. Y yo sé que ha sido desinteresado totalmente, güey. Pues obviamente ellos lo hacen de forma desinteresada. Y por el amor al deporte, por el amor a una pasión. A ser fanáticos de un equipo. Gracias, güey. Y gracias. Ojalá se incremente esta afición a lo largo de todos estos meses, años que se dé. Y si se fueron algunos, pues bueno, esperemos que regresen algún día. Y que lleguen más, como han estado llegando. Y que apoyen justamente al equipo. Ha estado increíble poderlos ver a los ojos. Y poderlos saludar. Y poderles dar un autógrafo, una fotografía. Un detallito, lo que sea. Siempre que está en nuestras manos, podemos dar ese extra, ese plus que ustedes también se merecen. Y bueno, lo que nos merecemos todos. Todos los involucrados. Todos los que tenemos como afición al equipo. Pues es celebrar triunfos, güey. Y esperemos que lo hagamos más seguido. Hay algunas personas... A mí me caga esto. Y de hecho fue como tema con mi hermano. La cuestión de las cábalas. Las supersticiones. Lo que te da buena suerte o lo que te da mala suerte. Yo en mi vida he perdido tantas veces y he ganado tantas veces. Que ya siento que si existiera una superstición. Mi superstición cliché sería la ley de morphing. Lo que tenga que pasar, pasará. No importa, como lo dice otra frase. Cuando algo es tuyo, aunque te quites. Y cuando algo no lo es, aunque te pongas. Entonces, lo que hagas o no hagas en cuestión de superstición. Para mí no tiene sentido que afecte el resultado de un partido. Lo que afecta el resultado de un partido son las decisiones que se están tomando en cada rincón de la cancha. Es el entrenamiento que se está teniendo durante la semana. Es la estrategia y las buenas decisiones o las malas decisiones que se van tomando. Eso es lo que se refleja en el marcador en algún momento. Y digo esto porque a la hora de ponerte a pensar y hacer cálculos. Y a querer hacer un pronóstico de lo que podría suceder con nosotros. De repente algunos dicen, no, no digas nada. No digas que nos va a ir bien. No, no digas que vamos a ser chingos. No, no, no digas que ya ganamos. No digas... Aunque lo diga o no lo diga, güey. O sea, va a pasar o no va a pasar. Así de sencillo. Y bueno, yo tenía muchas ganas de festejar justamente en ese partido. Y estaba aplaudiéndoles porque independientemente del resultado que llegara. Que parecía que iba a ser un triunfo. Y así lo fue. E independientemente de eso se merecían un aplauso. Y se merecían ese reconocimiento por lo que hicieron. Más allá del resultado, como se los digo. Pues sí, el resultado es trascendental. Eso es fundamental en todo sentido. Pero el esfuerzo también. Y las formas también. Qué chingón, güey. Si llegáramos a ganar de malas maneras. O de cosas que a mí no me gustaran. O de forma injusta por alguna situación. Pues también lo diríamos. Pero yo estaba extasiado y súper contento. Y tratando de que las cosas sucedieran de la mejor manera. Y tratando de que ya se acabara el partido también. Entonces por eso, mientras mi hermano quería ser más mesurado. Yo decía, güey, bravo, güey. Se rompieron la madre. Le ganaron al primer lugar. Venga, vamos por todo. Y matemáticamente, pues todavía podemos calificar, güey. Y hay grandes ejemplos de equipos. Que igual no les va muy bien en el inicio de un torneo. De cualquier deporte. Y en el cierre justamente de la temporada. Llegan a un punto prime. Llegan a un punto chingón. En el que les da la posibilidad de seguir avanzando. Y a lo mejor se clasificaron a los playoffs. O a la liguilla como último. Pero la garra, la pasión, la disciplina y la concentración. Les agarra en un momento tan cabrón. Que les alcanza para llegar hasta la final. Imagínense que eso sucediera. Estaría de huevos. Estaría poca madre. Me encantaría que eso pasara. Como se los dije, matemáticamente es posible. La raniza, pues nos ganó con ese accidente. Y bueno, ha sido el único partido que ha ganado. Entonces ya se fue a último lugar. Y ahora nosotros tenemos dos partidos ya ganados. Estamos en penúltimo. Y yo le calculo. Pues sí, sí, hice números. Le calculo que cada jornada que queda. Quedan cuatro jornadas me parece. Y entonces cada jornada que se pase. Cada domingo. Estaremos subiendo de uno a dos escalones. Para alcanzarnos a meter a la zona de clasificación. Lo que han visto en la tabla. No sé si han visto que justamente hasta arriba hay una rayita verde. Ese quiere decir que califica directamente a semifinales. Y los otros que están con una raya amarilla. Son los que califican a cuartos de final. Y entonces podríamos meternos en esa zona de clasificación. Si seguimos con el resultado positivo. Podremos llegar a 17 puntos. Ojalá pase. ¿Cómo llegamos a esto? Quién sabe. Compartí un video justamente aquí en La Lata. Vayan a verlo porque está muy bueno. Hay un ilusionista que a mí me impresionó. Un día que fui a dar una conferencia. Me hizo ahí como un truco. Llamémosle. No espero no estar faltando al respeto. Pero me hizo ahí una magia, un truco, una ilusión. Que neta dices güey. O sea yo soy aficionado totalmente a mater de la magia. ¿No? De los trucos. ¿Por qué? Pues por mis hijos. Les hago trucos y demás. Y están encantados conmigo. Y me la paso muy bien con ellos. Entonces poquito pero creo que les sé. Cuando lo hace este cabrón el Mano Elzuno. No mames. No tengo ni idea de cómo demonios logra algunos de los trucos que hace. Si pensaste que la única carta que está al revés es el rey de corazones. La única carta que está al revés. ¡No mames! ¡No mames! Entonces me había dicho que quería venir con el peluche Caligari desde la temporada pasada. Y las cosas pues como ustedes saben no estaban tan bien. Entonces dije pues aguántame tantito. Y resulta que habíamos quedado como en una fecha. Yo le calculaba que para esa fecha íbamos a ir bien. Pero pues no. No estábamos tan bien en la tabla. No estábamos nada bien güey con los resultados. Pero en la semana nos pusimos de acuerdo entre Quique Esqueda, mi carnal y yo. Que sería bueno hacer una reunión en donde pues como que rearmáramos al equipo ¿no? Que nos juntáramos como para decirnos lo que teníamos dentro. Lo que queríamos lograr con este equipo. Y como que reagruparnos güey. Y entonces sentí que podría irónicamente como son las cosas. Lo tomé como una señal que más o menos era la fecha en la que él podía. Y dije ¿por qué no? Anexémoslo a la experiencia. Unámoslo a que esté con nosotros. Y que le sirva también de relajación a los jugadores. Que se quite un poco lo tenso del ambiente. Y que se den cuenta que lo que tenemos a veces en la imaginación, en la cabeza. También se puede llegar a ser real. Por más increíble que parezca. Por más ilógico que parezca. Lo que imaginamos puede llegar a ser ser realidad. Y bueno, lo trajimos. Y no sabemos si ayudó o no. Pero eso fue antes del partido. Y huevos güey también. Todo va ayudando para que las cosas vayan cambiando y mejorando. El punto es que estuvo de huevos. Tenemos el video completo aquí mismo en la lata para que vayan a verlo. Y se sorprendan ustedes mismos también. En redes sociales hay un montón de comentarios. Muchos muy positivos y unos cuantos negativos. Culpando. Pues cada quien culpa a su objetivo distinto. Culpaban al director técnico. Otros culpaban a los jugadores. A diferentes jugadores o a diferente posición de los jugadores. Que si los porteros, que si los delanteros, que si los medios, que si los defensas. Todo el mundo trataba de encontrarle lógica. Obviamente yo no lo tomo mal, huey. Porque al final del día todo el mundo está buscando cómo mejorar. Y entonces, pues cómo mejoras encontrando una falla. Y entonces con eso pues ya la arreglas y listo, ¿no? Está compuesto el pedo. Entonces por eso es la tendencia de la gente encontrarle una falla a las cosas. Y tratar de cambiarla. Entonces, se los dije en varias ocasiones. Y de hecho, uno de los, un comentarista de los tantos que narran el partido. Porque lo narran en Fox Sports. Lo narran en las redes de la Kings. Y además lo narran, o lo vamos comentando, los presidentes. Uno de esos tantos empezó como que medio mala leche, huey. Haciendo esos comentarios así como que, oye, pues yo nunca había escuchado a un presidente. Que dijera que, pues que los presidentes habían hecho lo que les tocaba. Pero los futbolistas son los que tenían que responder en la cancha. Sí dije eso, huey. Pero ya sabes, como el tonito como jodón. Como amarranavajas, huey. Para ver cómo saca hebra de este pedo, huey. Me pareció bajísimo. Muy básico lo que trató de hacer este, huey. Polémica, lo pendejo. Pero igual no está acostumbrado a este tipo de fútbol. Pues sí, nunca había visto un presidente que se pueda expresar como quiera. Porque, pues, los presidentes de ningún club de fútbol, de la Liga MX, ni de ninguna liga internacional. Se conectan para estar comentando y para estar teniendo una conversación y un diálogo entre la afición directamente con los presidentes de un equipo. Además de que esto es un chingo de show. Y además de que esto es un chingo de espectáculo. Complementado, obviamente, con el producto principal que es el fútbol, huey. Que son los goles, que son los jugadores. Que son los que dan los triunfos, las derrotas, los empates y todo lo demás. Pero, como se los he dicho muchas veces, lo que está en nuestras manos como presidentes es todo lo que sucede alrededor del fútbol, alrededor de la cancha. Cuando da un pitazo el árbitro, ahí ya perdemos el control total. No podemos hacer absolutamente nada en el momento, más que tirar un penal. Es lo único que influye en el marcador. Lo demás, pues bueno, ya sale de tus manos. Entonces, ¿qué hacemos? Damos todos los elementos que necesita un equipo de fútbol, como entrenadores, canchas de entrenamiento. Ahora pudimos hacer una mejor planeación, ya sabiendo lo que se podía o no se podía hacer. Entonces, se les apoya a algunos con gasolina, o con transporte, o con viáticos. No sé, de alguna forma tratamos de compensar para que las cosas estén chidas. Y después tenemos un montón de invitados, como tuvimos a Grupo Firme. Y como hemos tenido a otras leyendas en su momento, al matador Luis Hernández. Ahora a Paul Aguilar. Y así nos vamos inventando cosas. Pero sí, es una realidad. Que al final los que meten los goles son los futbolistas, los jugadores. ¡Gol! Y si comentamos eso, es porque es una realidad. Y así como es una realidad, pues bueno, ahora ganamos. Y ganamos con los goles, con el trabajo que hicieron mis jugadores. Con el trabajo y como se partieron la madre en la cancha de una forma épica. Estuvo increíble, se rompieron la cara. Y lo hicieron muy chido. Es un, como se los dije al principio de este video y también en la transmisión. Es un triunfo de ellos y para la afición. Todos somos peluche caligari, pero así son las cosas. Es un trabajo de equipo. Y todos ganamos y todos perdemos. Hay veces que hay cosas que salen de nuestro control. Así como si la liga la caga haciendo algunas reglas que no ayudan a la cancha. Que no ayudan al espectáculo. Que no ayudan a que hagamos una comunidad chingona. También tengo la total libertad de, a pesar de ser Kings League. A pesar de tener este logotipo que quiero y que le he invertido un chingo de tiempo. A pesar de eso, puedo criticar, cabrón. Esa es la gran diferencia. Y a lo mejor van a decir, yo nunca había visto que un presidente le tirara a, a ver, así de sencillo, cabrón. Esto es distinto. Y si ellos no han cambiado la regla de que puedes dar patadas a lo pendejo una y otra vez. Si hay 15 patadas y no hay problema. Porque se les olvida que en el FUT7 la sexta falta es un penal. Y aquí en la Kings League no se hace. Pues lo voy a volver a decir una y otra vez, güey. Hasta que favorezcan el juego limpio. El no golpear a la gente. Y el que exista más goles. Y si hay presidentes que les vale madres su propio equipo. Y ni siquiera se conecta. Pues lo vamos a decir también, güey. ¿Por qué? Pues porque no está chido que estemos tratando de hacer una cosa chida. Que estemos tratando de hacer una liga espectacular. Y que cada quien ponga lo suyo. Para que al final del día unos cuantos pues nada más aprovechen salir en el póster. Pero no hagan nada más. Y lo vamos a decir. Porque eso sale de mi control. Yo no puedo hacer nada. Yo no puedo correr ni contratar a nadie. Como pasó justamente en mi equipo. Pues no puedo hacer nada en el partido como tal. Pero sí podemos hacer algunos ajustes en la gente que nosotros contratamos. Que son los tres jugadores franquicia. Esas tres plazas de jugadores franquicia. Y el staff. Cambiamos al staff casi completo. Dejamos ahí unos cuantos que complementaran todo lo que traía Kike Esqueda. Y le cedimos a Kike la dirección para que él dijera con quién quería jugar. Y conservó a Mojica. Conservó a Van Ranking. E incorporó ahora a Chama. Que hizo un trabajo tal vez silencioso. Pero muy bueno dentro de la cancha. Que quien estaba ahí se dio cuenta todo el sacrificio. Y el orden que le dio. Tanto a la hora de atacar como a la hora de defender. Estuvo cabrón. Eso sí podemos hacer. Venga Chama. Tiro centro. Es yo. Y a pesar de que eso hicimos. Y que bueno ahora ya en retrospectiva podemos decir que funcionó. Esperemos que más adelante sigan los resultados dándose. Aún así cuando tomamos esa decisión. Que es las únicas decisiones que podemos tomar. Porque no podemos tocar a ninguno de los 10 jugadores de draft. No los podemos tocar. Porque son digamos que son sagrados. Esos 10 jugadores de draft en cada equipo. Esas son las reglas. Y está chingón. Creemos que esos 10 jugadores que nosotros elegimos. Son los indicados para que estén en nuestro equipo. Pero no podemos. Aunque quisiéramos no podemos cambiarlos. Entonces eso son el tipo de cosas que van más allá de nuestras manos. No podemos hacer nada. Ejemplo muy extremo. O sea lo que hace el Pony. El Pony es el líder de asistencias. Pero supongamos que el Pony es malísimo. Y todo mundo lo odia. Aunque ustedes quisieran que lo cambiara. No puedo. Porque es de draft. Obviamente no lo vamos a cambiar. Porque es uno de los mejores jugadores que tenemos. Pero lo que sí está en nuestras manos es. Como se los digo por ejemplo lo de los entrenadores. Y empezaron algunos incluso a criticarnos. A decirnos. ¡Ay! ¡Tanto que criticabas a los directivos de la liga! Que eran resultadistas. Y mira. Ahora lo que estás haciendo. Y por ahí les puse a un güey en un comentario de Instagram. Y dice. Yo criticaba a los directivos. Pues que ya me viste cara de André Marín o qué. Y entonces. ¡Ah! ¿Por qué hablar de la gente que ya falleció? Dije a André Marín como un referente deportivo que todo mundo tenemos. Y como un periodista de fútbol. Que era un experto. Y que a eso se dedicaba. A criticar a quien lo estaba haciendo mal en su perspectiva periodística. Y yo no hago eso. No porque me caigan bien. O porque me caigan mal los directivos del fútbol mexicano. Pero pues güey. Eso no son mis temas. Mis temas es tal vez la comedia. El cine. Y ahora los contenidos de redes sociales. Ahora la Kings League pues. Si lo hubiera dicho. Pues no tengo ningún problema en sostenerlo. Pero bueno. En primer lugar. No es eso. Pero en canas de chingar de algunas personas. En segundo lugar. Resultadistas no mames. O sea. Tenemos que hacer algo güey. Si algo no está funcionando. Si llevamos todos los partidos perdidos con un director técnico. Pues es que algo no está cuadrando güey. Y entonces la misma afición te lo está presionando. Y la consecuencia es justamente eso güey. Cuando no se da los resultados. Porque nos consta que había un chingo de trabajo. Nos consta todo lo que hacía Chevo y nuestros jugadores. Para poder conseguir triunfos. Pero a lo mejor las formas no eran las ideales. Las idóneas. Y entonces tuvimos que cambiar. Porque sí. Es una realidad. Son matemáticas. Si nuestro entrenador no ganó ninguno de los partidos oficiales. Y creo que tampoco de los que tuvimos de práctica. Pues bueno. Hay algo que no está cuadrando. Hay algo que la expertise que tiene Chevo. No está concretándose en un formato mucho más. No sé si decirlo limitado. O sea en el FUT7 no existe fuera de lugar. Es otra de las cosas que la liga se inventó. Pues es una pendejada. En un FUT7 es una cancha tan pequeña. No tiene sentido que exista fuera de lugar güey. Eso existe. Bueno son unos pinches campos enormes de 100 metros de largo güey. O más. Para eso se hizo el fuera de lugar. Para que no estuvieras de cazagoles hasta allá. Aquí es tan corto el campo. Que se vuelve una cuestión como muy de colmillo. Cuando la gente se va y se encierra. Y tan mal está que lo que acaba de poner Piqué de regla en España es una tontería güey. ¿Saben qué puso Piqué? Que cuando haya un marcador 0 a 0 no haya puntos para nadie. En cualquier empate ahorita en este momento la regla es que si es 0-0 o 15-15. Entonces se va a shootouts y se lleva dos puntos el que gana y un punto el que pierde en shootouts. Aquí lo que está diciendo es que cuando llegue un marcador de 0-0. Piqué dijo esto. Los 0-0 a partir de ahora si hay un 0-0 son 0 puntos y un punto por el shootout. ¿Vale? Y esto lo tendríamos que regular también en Américas. O sea que no haya puntos para nadie. ¿Por qué? Porque se castiga la mediocridad y que se encierren atrás. ¿Saben por qué se encierran atrás? Porque existe fuera de lugar. Porque hay equipos que de los 7 que tienen en el campo quitan al portero. De los otros 6 que tienen en el campo ponen a 5 defensas. Y entonces es imposible que en la línea de 5 defensas del fuera de lugar está bien cabrón que pase un pinche balón. Y entonces como ya tienen la experiencia de un año completo más en España. Pues entonces echan el camión atrás para que no se pase un solo balón. Y los otros rivales pues dicen ah pues nosotros también. Y entonces termina en un pinche mediocre 0-0. ¿Por qué? Porque hay un fuera de lugar en foot 7 cuando no debe de haber fuera de lugar en foot 7. Pero bueno, entonces esa regla que está poniendo Piqué es para tapar un hoyo que hizo a la hora de poner fuera de lugar. En un formato donde no se debe de poner fuera de lugar. Cuando habían visto que un presidente dije bueno así es en la Kings wey. Vean los programas de España, vean los programas de América. Así podemos expresarnos libremente de lo que creemos que está bien y lo que creemos que está mal. Volviendo al tema de Chevo. Pues bueno, parte de estas reglas limitó cabrón la estrategia y el parado que podía tener Chevo en sus equipos normalmente. Y que lo llevó a ganar torneos internacionales contra los mejores jugadores de foot 7 del mundo. Y bueno, pues entonces hay que cambiar algo. Y si somos resultadistas después de 6, 7 partidos sin ganar. Pues que te digo ya, es cuestión de cada quien estar juzgando como nos definen o no. Así que así seguiremos. Seguiremos tratando de ganar y de subir peldaños. Estamos ya muy cerca de la final. La final ya la anunciaron, será el 21 de diciembre. Una fecha terrible en mi forma de ver las cosas. Días antes de Navidad, cuando muchas personas se van de vacaciones o se van a ver, si no de vacaciones así por el mundo. Pues se van a ver a otras personas a provincia, al interior de la República, a otras ciudades para pasar las fiestas decembrinas. Pero bueno, ellos decidieron hacerlo el 21 de diciembre. Y será en un estadio que me gusta mucho, que es el de Toluca. Y esperemos que si llega el peluche caligari femenil o el varonil, pues nos apoyen. Estaría chingón. Además tenemos ya los colores, ¿no? Por lo menos el rojo. También somos negros y dorados, pero estaría chingón verlos por allá. Las niñas siguen rompiéndola. No mames, estas morras están poca madre. Ahí go, me pidió una máscara. Me pidió una máscara, fíjense, yo tengo un poco la culpa tal vez. Me pidió una máscara desde hace, no sé güey, tres o cuatro semanas. Y no se la había podido dar porque se me olvidaba. Pero justo se la pude entregar, se la pude mandar. Y resulta que se la mandó y pum. Siguiente sábado, mete gol. ¡Eso! Muy bien, muy bien por Go, que lo hizo increíble. Y todas, güey. O sea, están muy cañonas todas las chavas que ha elegido también Kike Esqueda. Porque se encarga de dirigir a los dos equipos. Y lo han hecho muy bien. Y por eso están en tercer lugar de la tabla. Y estoy seguro que llegarán a la final. Si tengo esperanzas con los chavos, güey. Imagínense con las chavas. Peor tantito, así que estaremos apoyándolas también. Con este paso que han tenido bastante, bastante bueno. Teniendo muchos triunfos durante el torneo. Y que también, dicho sea de paso, para el 21 de diciembre, que es la final. Son las dos finales. La de los hombres y de las mujeres. No habrá tantos partidos como la vez pasada. Que se hizo un Final Four. En el que metían los dos partidos de semifinal y después la final. Eso no va a existir en este último evento. Si no, van directamente a jugar solamente dos partidos. Los hombres y las mujeres. Además, va a haber un concierto. Hace mucho sarcasmo acerca de un posible partido amistoso entre el Peluche Caligari y algún otro equipo español. Pero no se preocupen. No se va a dar porque vamos a estar muy ocupados preparándonos para jugar por la final. Esperemos que así sea. Y gracias a ustedes por su apoyo. Gracias a ustedes por su buena vibra. Por sus comentarios. Por seguirnos. Nos vemos el próximo domingo a las 6 de la tarde. Vamos contra Titán. A ver cómo nos va, muchachos. Yo soy Alex Montiel. Gracias por todo. Suscríbanse. Compartan este video. Pónganle like. Y nos vemos en el cine. Y en la cancha también. Bye. ¡Suscríbete al canal!